Vuela la locura, yeah, 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 oh, oh Dice te amo, yeah Si la veo, vuela la locura Si no hay tiempo, cuánto tú me duras Dice te amo y ella me la jura En el cuarto sube calentura Si la veo, vuela la locura Si no hay tiempo, cuánto tú me duras Dice te amo y ella me la jura En el cuarto sube calentura Le meto en todas las posiciones Y me dice que yo le dé Botella mezclada con la percoce Mami, vamos al hotel Entre zonas yo le meto slow Le gusta que nadie tiene mi flow Es la dura, mami, es el vlog Le gusta bolso Versace, odio Puntas, mami, yo te pago el Uber En la habitación lo mueve mientras el humo sube Yo no soy un santo, por más que lo jure Pero yo en la pato, baby, tú nunca lo dudé Me lo mueve, está bien rica, yo lo sé Tu culito bien pegado en el roce Tanta moto va fumando, hay que toser Ven veniendo ese culito a la pared Mami, súbete y me al carro La moto y el perico yo la clavo Rolando por las calles de bizarro Llegando a casa por tu culo en un atajo Por tu culo en un atajo Otras, mami, yo te pago el Uber Otras, venga que acá presume Hay más, soy adicto a tu perfume Más cash sube como el humo que yo fume Si la veo, vuelo a la locura Si no hay tiempo, cuenta tu me dura Dice te amo y ella me lo jura En el cuarto sube calentura Si la veo, vuelo a la locura Si no hay tiempo, cuenta tu me dura Dice te amo y ella me lo jura En el cuarto sube calentura Y si quieres lo, yo puedo soportiéndolo Pero dime el reloj para aprenderse a hablar Mami, me besa de escuela para ya rompertelo Si la veo, vuelo a la locura Si no hay tiempo, cuenta tu me dura Dice te amo y ella me lo jura En el cuarto sube calentura Si la veo, vuelo a la locura Si no hay tiempo, cuenta tu me dura Dice te amo y ella me lo jura En el cuarto sube calentura Ey, it's a white baby Barreto motherfucking time Yeah, 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 it's a rip It's a, it's a rip Ay, 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 ay